Esto es lo más cerca que estuvo Cristiano Ronaldo de marcar el gol en esta jornada y romper la mala racha que lo aqueja. Lamentablemente el defensor se la sacó prácticamente en la raya y Cristiano suma una nueva jornada sin gritar un gol, ya son 6 partidos que no logra romper su maleficio. Y sin goles de Cristiano es difícil que United se levante, hoy estuvo cerca de la victoria pero como siempre se lo empataron, Jadon Sancho al minuto 21 adelantaba para los Diablos Rojos. Che Adams al minuto 48 marcó el empate y sentenciaba a un Manchester que por más que buscó no logró encontrar el gol de la victoria en esta jornada, sentenciando así nuevamente un empate a partido seguido y sumando el sexto partido de Cristiano sin marcar un gol. En este 2022 Cristiano todavía no ha marcado ni asistido en los 6 encuentros que va disputando, Cristiano está molesto, fastidiado y a veces impotente porque busca y busca y no se le da. Un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo es el casi gol que tuvo al minuto 6 y que se la sacó el defensor. Cuando terminaba el encuentro Cristiano nos dejaba este gesto de desesperación, salía el balón y Cristiano recogía la pelota y la colocaba en el área para que el portero rival saque rápidamente, esto para intentar buscar una última oportunidad. Lastimosamente para el Manchester y para Cristiano esa oportunidad nunca llegó y sumaron un nuevo empate en la Premier a partido seguido. Aunque ojo, este empate fue ante el Southampton, un equipo que viene jugando muy bien y que le sacó un empate al mismo Manchester City y le ganó al Tottenham de Conte en su cancha. El que sí no sabe de empates es el Manchester City. Esta jornada goleó 4 goles por 0 en su visita al Norwich, Rahen Sterling marcó un hat-trick y Phil Foden completó la victoria para el equipo de Guardiola que suma ya 63 puntos, le saca 12 de ventaja a Liverpool que tiene dos partidos pendientes.